Superación, entrega, esfuerzo, sacrificio, trabajo, son algunos de los valores del deporte que ya conocen ustedes, unos valores que tenemos representados en la invitada de hoy. Es un atleta, se llama Ainhoa García y estamos encantadísimos de contar con ella. Ainhoa, bienvenida a Nueva Alcarria. Gracias. Una Ainhoa que nos va a enseñar una medalla, tiene un grandísimo presente en este mundo del atletismo, pero sobre todo un futuro muy importante por escribir. La acompaña también su madre, Fátima, bienvenida a Nueva Alcarria también. Hola, muy buenas, encantada. Bueno, pues cuéntanos, porque todo esto que estamos diciendo Ainhoa no es mentira, o sea que aparte de todos esos valores, el presente que tiene en el mundo del atletismo es muy importante. Cuéntanos qué está haciendo de momento Ainhoa, insisto, en muy poquito tiempo que lleva entrenando. En muy poquito tiempo. Empezamos en febrero, apenas nos ha dado tiempo a entrenar y bueno, tuvimos la primera clasificatoria en Aluche, quedando en muy buena puntuación y luego tuvimos en Moratalaz también competición. La semana pasada estuvimos en el Campeonato de España, la verdad que se le dio fenomenal, quedó cuarta en España y ahora el día 11 de mayo nos quedan ya las finales en Aluche. Que bueno, seguro, seguro, seguro que algo muy bueno va a pasar. Algo muy bueno que no podemos desvelar, hay que estar atentos. No podemos desvelar de momento, pero os enteraréis seguro. Nos hablaba Ainhoa tu madre de esa prueba de Valencia, esa medalla que tienes ahí, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿allí en qué pruebas participaste? Pues allí hice 100 metros, 400 y peso. ¿Y lanzamiento de peso? Sí. ¿Y cómo quedaste? Cuarta. Cuarta, qué barbaridad. Un premio importantísimo, ¿no? Bueno, yo te preguntaba antes de empezar, Ainhoa, ¿por qué querías hacer atletismo? ¿Cómo dijiste un día? Yo quiero correr, me decías que corrías por casa, ¿no? Sí. Corría por la calle, corría por todas partes. Sí. No paraba de correr. Hasta que te apuntaron tus padres a un club, primero estabas aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, y luego me fui al club Run4U. Al Run4U de Madrid, que es ahora el que te está dando, por lo menos entrenamiento y muchos éxitos. Fátima, ¿cómo fue ese momento en el que seleccionan a Ainhoa para la Federación Madrileña, ¿verdad? Para la FEMADIS, ¿no? Sí. La Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué sentís? Dice que no lo podíais creer. Yo, de momento, yo creo que estoy todavía en una burbuja que me cuesta todavía asimilar todo lo bueno que está pasando en Ainhoa. Me llamó un amigo, que tampoco le conocía de mucho, Fran, ¿verdad? Y nos ofreció el poder contar con Ainhoa en atletismo paralímpico de la Comunidad de Madrid, en el club Run4U. Yo, en un principio, es que ni me lo pensé. Le dije que sí, que contase con Ainhoa. Y nada, ya cuando llegué a casa, porque yo en ese momento no estaba en casa, yo cuando llegué a casa reuní a la familia, a mi marido, a su hermana y a Ainhoa, y le dije, venid un momento, os tengo que contar una cosa muy importante. He recibido una llamada y ha pasado esto. Pues todos saltando en casa, qué bien, qué contentos, qué emoción. Y nada, con muy poquito tiempo han pasado muchísimas cosas. A Ainhoa está súper motivada, súper contenta, está llena de energía. Yo lo que le digo de algo, da igual que pierdas o que ganes, lo importante que es. Participar. Y pasártelo bien. Participar y divertirse. Exacto, es lo más importante. Porque, Fátima, ¿cómo es Ainhoa? Cuéntanos. La tenemos delante, no puedes hablar bien de ella porque dice, ay, Dios mío. Pero cuéntanos, ¿cómo es? Ainhoa es muy nerviosa. Ainhoa es pura adrenalina. Parece mentira que con la lesión que tiene, porque Ainhoa tiene una parálisis cerebral que le afecta a la parte derecha. Ainhoa no puede correr como un niño normal y corriente. Ainhoa tiene que llevar un aparato en la pierna derecha porque sin él tendría múltiples caídas y, bueno, y que le ayuda bastante. ¿Qué va a decir la madre de la niña, no? ¿Qué va a decir? Oye, Ainhoa, ¿y cómo es tu madre? ¿Cómo es mi madre? A ver, ya está hablando muy bien de ti. Tú también tienes que hablar muy bien de tu madre, ¿no? Pues es muy atenta y nos lleva a todas partes porque nos quiere. Porque nos quiere mucho. ¡Ay, madre! Momento emotivo aquí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de deporte, de atletismo. Desde que Ainhoa está en este mundo del atletismo, ¿ha cambiado? Ha cambiado muchísimo, pero a mejor. Ha cambiado muchísimo. Muchísimo más atenta, le encanta lo que hace, lo agradece diariamente. Gracias por darme esta oportunidad. Y Ainhoa, cuéntame un poquito cómo son tus entrenamientos. ¿Qué haces? ¿Con qué compañeros estás? ¿Quién es tu entrenador o tu entrenadora? Bueno, pues mira, el club Run For You va con niños con parálisis cerebral y con más problemas de autismo, etc. Total, voy con bastantes niños que se llaman Adrián, Diego, Thiago, Beltrán y Candela. Y mis entrenadores son, bueno, los que me ayudan son Fran, Lorena, Steffi y David. Esos son tus entrenadores, tus compañeros. Y cuéntame cómo es un entrenamiento. ¿Tú vas allí? ¿Dónde entrenáis? ¿Y qué haces? Bueno, pues... ¿Te dicen, Ala, a correr? No, no, no. Mira, lo primero, nos reunimos para calentar. Lo segundo, ya, como hemos calentado, ya empezamos a hacer ya unos básicos ejercicios, como lanzamiento de peso o jabalina. Y luego ya, lo tercero, ya corremos. Eso es. Y me decíais antes también que aparte de las pruebas de velocidad, 100, 200, 400 también. Sí. Has hecho lanzamiento de peso, jabalina. Relevos. Relevos también. De 100 y 400. De 100 y 400. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Dónde te sientes más cómoda? La que más me gusta es el tiro con peso. ¿Ah, sí? Y los 100 metros. ¿Y los 100 metros? Sí. ¿Eres muy veloz o qué? Sí, la verdad. Eres muy veloz. Oye, y en casa, me imagino que esto, pues, como decías tú, esa noticia y que esté haciendo deporte y que esté encima. Deporte de forma federada, ¿verdad? Sí, ha sido muy positivo. Ha sido genial. Lo mejor que nos podía pasar. Porque es que tampoco apuestan por estos niños. Es mejor dejarlos apartados en un rincón que no existan, entre comillas, y no tienen una vida por delante. Igual que una persona normal y corriente, pero que no están bien vistos. Entonces, ¿por qué ellos no pueden conseguirlo? Y ¿por qué ellos no se pueden marcar unas metas? Creo que, como decías también, que no tiene por qué haber etiquetas para nada. Exacto. Etiquetas, no existen. Es atleta. Y hablábamos de ese presente y de futuro. ¿Dónde te ves tú? Me decías antes de empezar que, bueno, suena en 2028. ¿Con qué sueñas, Ainhoa, en este mundo del atletismo? Pues sueño que voy a ser una gran deportista y que todos, pues, que me hagan un poco más feliz. ¿Pero dónde querías ir tú en el 2028? A Los Ángeles. ¿A dónde alas? A la Olimpiadas de España. Representando a España en Los Ángeles en 2028. Madre mía, pues estaremos aquí para contarlo, ¿eh? Cuando llegues y seas campeona, vendrás a Nueva Alcártida a que tengamos una entrevista, ¿no? Sí. Igual dices, ya no les quiero, ahora soy campeona. Esa es la verdad. No, hombre. Hay que seguir dando visibilidad. Dando visibilidad y, sobre todo, contando el esfuerzo, como decíamos, y el sacrificio y la superación. Y en casa me hablabas también, tu hermana, ¿qué pasa con ella? ¿Estáis ahí peleadas con el tema del atletismo? No, peleadas no. Es que como que tiene celos. ¡Uy! Sí. Que como ella siempre, pues, corría y ganaba medallas, y ahora como yo estoy corriendo y gano más que ella, pues, como que la descuadro un poco. La descuadro un poco. No sé si en el mundo del atletismo, Fátima, ¿lo tenéis en la familia también antes? No. Nada. No, lo único que cuando hay alguna carrera inclusiva y tal, siempre... Nos apuntábamos. Nos apuntábamos. Nos gusta, pues, apuntarnos a las carreras y hacerlas. Pero no hay nadie en la familia, digamos, ningún deportista, ni nada. Bueno, me decías, hemos hablado varias veces de este club. Vamos a sacar la bandera, para que la vean ustedes. Entonces, es la bandera del club donde participa Hinoa, lo tenemos, el Run for You. Me decías que es muy... con mucho criterio lo que tiene, ¿no? Muy valiente su trabajo, con mucho valor, lo quería decir, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué hace este club Run for You? Ya saben ustedes mi inglés, como es un poquito, ¿no? El Run for You. Está en Madrid. Cuéntame, Fátima. Está en Madrid. Este club ya lleva tiempo, tiempo con personas sin discapacidad. Y ahora, a partir de febrero, pues, lo que han querido hacer es un proyecto y coger a niños con distintas discapacidades y apostar por ellos. Y el hacer una escuela y el decir que ellos sí que pueden y empezar a trabajar. Entonces, pues, bueno, ahí estamos. Creo que hemos empezado a pisar muy duro y, bueno, ya veremos. Creo que pueden dar mucho más. Pero nos vamos a quedar, de todas formas, Fátima y Hinoa, con eso que habéis dicho al principio. Da igual el resultado que haya, ¿no? Da igual. Lo importante es cómo está, lo involucrada que estás en este mundo del deporte, ¿verdad? Lo importante es que eso, que ellos lo vivan, que estén contentos, que estén motivados, que se les quieran, que sean felices. Es lo más importante. Oye, Hinoa, y en tu día a día, aparte de ir a entrenar, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es? Pues, es bastante... Bastante complicado, ¿verdad? Sí. De explicar por qué me arrepía el todo. Dile, pues es que yo, como estoy malita, pues tengo muchas... Terapias. Terapias. Y no nos queda tiempo. Tenemos todas las tardes ocupadas. Que si fisio. Que si caballo. Que si terapia, si estés con perros. Que si quina terapia con caballo. Madre mía. Que si baluncesto. Y luego está Nerea. Que Nerea, claro, pues también tiene sus actividades. Sí. Madre mía, el día ocupado, la semana, la vida ocupada. Pero te digo una cosa, que merece mucho la pena. Y que ves progresos y ves frutos que dices, pues te merece la pena el andar a contrarreloj y no llego a una terapia y no llego a otra y una niña y otra niña. Es lo que nos ha tocado. Y yo lo que me voy a quedar es con la cara de felicidad que tienes y la cara de felicidad que tiene Nerea también. Nos habéis llenado el plató de sonrisa y de alegría, chicas. Pues me alegro muchísimo. En eso consistía. En eso consistía y sobre todo, enhorabuena por ese trabajo. Y insisto, cuando ganes unos Juegos Olímpicos, te queremos aquí para hacer otra entrevista, ¿vale? Es la promesa que tenemos. A ver qué pasa el día 11 de mayo. Eso sí. Lo dejamos en suspense. Oye, si el 11 de mayo tienes que subir a un podio a recoger algo, ¿qué va a pasar? ¿Lo harás? No se sabe. No se sabe. Hombre, si hay algo, tendrás que subir, ¿no? Sí, si hay algo, tendré que subir, pero no vamos a dar ya más detalles. No, no, no. No se pueden desvelar más cosas. Oye, Inoa, una última pregunta. ¿Dónde te pones más nerviosa? ¿Cuando hay una carrera, una prueba o aquí en esta entrevista? ¿Cuando hay una carrera? Sí, ¿verdad? O sea, que has estado muy a gusto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Fátima, Inoa, pues un placer haber estado con vosotras. Pues muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos. Y para nosotras ha sido súper importante el dar visibilidad a niños como Inoa. Que tenéis aquí vuestra casa, faltaría más. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, ya lo saben, cuídense. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Eres práctico. Chao. Chao.